Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa. Esta party empieza wea, vela como ella frontea, te pichera y se voltea, llámala y desnúdala. Esta party empieza wea, vela como ella frontea, te pichera y se voltea, llámala y desnúdala. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa. No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame. No perdamos tiempo, mami, desnúdate, perréame, bailoteame. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa. Y después te como completa. Te suelto el pelo, te quito la camisa, tu pantalón y después te como completa.